El Centro de Investigación Agropecuaria El Centro de Investigación Agropecuaria También lo hablábamos recién con la cita Todo se degrada Cuando todo pasa a ser más precario Sea desde lo económico y demás Desde lo político Porque también la política está precaria Precaria en el análisis, en el debate Hay una precariedad de dirigentes Entonces En la política estamos precarios Porque también soy parte de la política Vamos a sacar los pies del plato Eso se refleja en la sociedad directamente Yo creo que la educación Está en una crisis Terrible Que tiene que ver con De ser un país que teníamos Que éramos un orgullo en Latinoamérica De tener plena alfabetización Toda la corriente de Sarmiento Sarmiento, Sarmiento y demás A ser un país que No puede garantizar Y nosotros lo vemos En el paso de la De la secundaria A la universidad Que No pueden pasar los cursos de nivelación Que justamente fueron cursos Para nivelar Y ingresar a la carrera Imagínense en la carrera Hay un esquema Muy Muy complejo Y lo peor Es que en educación Si uno no se lo plantea hoy No lo va a resolver O no va a ver los resultados Dentro de 20 años Entonces Eso es Un gran problema Que 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 empieza a degradarse Y esa degradación También pasa En lo que tiene que ver Con las familias ¿No? En esa educación O ese proceso de socialización Que el primero es Dentro del grupo primario Que es la familia Todo se va precarizando Todo requiere Digo hasta En el mejor de los sentidos ¿No? Padres que Como no le alcanzan Tienen que estar trabajando 24 horas Y están fuera de sus hogares Y Y eso no hay Ninguna mala intención Pero si hay consecuencias Y Como en otras Que justamente también Disvalores que están en la sociedad Yo creo que Que Digamos Yo no naturalizo El esquema de No Lo que pasa Que antes Siempre hubo pelea En la escuela Lo que pasa es que Ahora se filma No No naturalizo Eso No No Son Peleas Con mucha violencia Dentro de las instituciones Y Digamos Y si están En las instituciones Deberían estar Controlados Vigilados Contenidos Contenidos Y no le echo la culpa A nadie A cada uno Hará lo que puede Pero digo No estamos preparados O no estamos generando El servicio que tenemos que generar Y tenemos que partir de ahí ¿No? De la naturalización No Que No pasó nada O peor O peor Aún Digo Esta cuestión Que pasa mucho En los últimos tiempos De atajarse ¿No? No, no Pero eso le corresponde a tal ¿No? Pero Esto que en realidad hace Que nadie resuelva el tema Yo lo digo En muchas materias Donde uno podría venir Y decir No sé Vamos a poner lo más básico ¿No? De la ruta 33 Y la verdad que Si el municipio no va Y no tapa un pozo Ese pozo Puede ser una vida Después Discutiremos Quién tenía que hacerlo Cómo funciona Cada organismo Y demás Pero yo bien Podría decir Mirá El personal municipal No tiene competencia En ese lugar Y la RT no le cubre Y estamos en un problema Pero hay que tomar riesgos Y es verdad eso Y es verdad Y es verdad Entonces Hay que tomar riesgos Porque el peor de los riesgos Es que se pierda una vida Entonces Algunas cosas Y algunas cosas Las podemos resolver Y otras no Obviamente Si es una ruta Que está detonada No vamos a poder Garantizar que se asegura Pero sí Ante un Este caso Era un Y más En esta Y de acuerdo Me tocó pasarlo Y era un pozo Que ya tenía una dimensión Que todos los días Cada minuto Pasa gente por ahí Y que había Una solución No vamos a poder Bachear toda la ruta Pero Pero esas cosas Hay que atenderlas Y tratar de buscar la solución Y ni hablar De lo que hablábamos De salud En salud Las obras sociales No cubren Y tenemos que salir Y está la urgencia Está el paciente Estamos nosotros Y son nuestras ambulancias Y veremos dónde Y cómo Y demás Pero bueno Todo eso tiene Una consecuencia Que es Difícil Lo mismo que le pasa A la familia Difícil de programar De programar los recursos Una familia puede tener Decirme Voy a ahorrar Porque sería una familia Privilegiada En estos tiempos Me voy a guardar Tal y tal cosa Pero un día Se lo rompió la heladera Y hoy Ya lo mandó A ese ahorro Lo mandó a menos 10 Entonces Hoy está complejo Para todos Entonces lo que necesitamos Es mucho diálogo Mucho juntarnos Buscar alternativas Y cuando no están Los recursos Buscar Digamos La innovación Lo que podemos hacer Pero Y el compromiso Como mayor cuestión Una cosa Las necesidades Son Esto que digo Las necesidades Son cada vez más Infinitas Lo que son finitos Son los recursos Que se dispone Si todos entendemos eso Porque nos pasa En todos los ámbitos Nos pasa en cada hogar En el municipio Y demás Si no entendemos Y nos sentamos Y ponemos el problema En la mesa Van a aparecer soluciones Y vamos a empezar A salir adelante Si seguimos en esto De aquel De la opinión Del que hace Y la destrucción Del que hace Bueno Es muy probable Que un día Nadie haga nada Y yo si me pongo Un ejemplo Que me gusta Que es pintoresco Que es de Dolina Si seguimos Teniendo tanto cuidado Un día vamos a llegar A los subibajas fijos Y a los toboganes Horizontales Digamos Porque La diversión También tiene un riesgo Entonces digo Los problemas Tienen un riesgo Y las soluciones Tienen un riesgo Lo que tenemos que hacer Es consecuente Con aquellos Que lo intentaron Y que les puede salir mal Pero no intentaron No te lo intentaron No te lo intentaron No te lo intentaron No te lo intentaron